Hoy necesitamos ser más responsables que nunca. Los casos de coronavirus siguen creciendo, y la vacuna todavía no existe. Por eso, respetá las reuniones que son únicamente familiares y con un máximo de 10 personas. Respetá el distanciamiento social. Sostené el uso de barbijo y el lavado de manos. Recordá que está restringida la actividad gastronómica de bares, restaurantes y confiterías en las localidades del corredor de la Ruta Nacional Número 9, desde Río Segundo hasta General Roca. Y si conoces un caso de incumplimiento de las normas sanitarias, hace la denuncia al 0800-888-0054.